Bueno, quiero dar las consignas para la clase de hoy, por favor. Esta es una clase especial, una clase muy importante, no es una clase como cuando estábamos en la secundaria, nos íbamos afuera y era para pasarla bien. La vamos a pasar bien, pero venimos fundamentalmente a estudiar, que quede claro. Aquellos que quieran tener un punto más para el examen parcial, los que están viendo por TV se la perdieron, por no venir. Aquellos que quieran tener un punto más en el parcial, tomen nota, por favor, lo que voy a decir. Van a tener que prestar mucha atención a lo que nos digan las guías de acá del Museo de la Reta, tomar notas, dicen que toman notas por teléfono, bueno, tomen notas por teléfono, y después vamos a tener, la visita guiada dura alrededor de una hora, después vamos a descansar media hora donde ustedes van a preparar un resumen de lo que han visto, aquellos que quieran tener un punto más en el parcial, no hay para todos, vamos a juntar algunas personas que se animen, ¿no es cierto?, a hacer un pequeño video a cámara con un resumen de un minuto, ya sea de una obra de arte, por ejemplo, vos podés elegir una obra que te haya llamado la atención y describirla, por lo cual vas a tener que escuchar a la guía, o a lo mejor vos haces el parque, el jardín, ¿no?, y haces un resumen, otro hace un resumen, por ejemplo, de las obras de arte islámicas que hay acá, que hay, ¿verdad?, entonces hace un resumen, ¿se entiende lo que hay que hacer? ¿verdad?, entonces uno o dos minutos, se van a tener que juntar en grupos de dos, de manera que cada equipo va a estar constituido por dos personas, ¿no?, aquella que filme y la que hable a cámara, o el que hable a cámara. ¿Está clara la consigna? Entonces, atención, vamos ahora a entrar al museo cuidando que hay obras de arte de mucho valor y a veces las personas cuando funcionamos en masa nos comportamos distintos que cuando funcionamos individualmente, ustedes saben que individualmente nos comportamos bien, pero en masa no tan bien, entonces hay que cuidar las obras que estén acá. En la sala principal, Adriana va a hacer una introducción general y después nos vamos a dividir en dos grupos, un grupo va a seguir con Adriana y otro grupo va a pasar a Agustina. Luego de una hora nos vamos a encontrar en el jardín, ¿no es cierto? Ahí vamos a descansar y ustedes van a preparar, ¿no?, el trabajo práctico que les plantee. ¿Cómo? ¿Acá la introducción? Bueno, como ustedes dispongan. Bueno, muchas gracias, vamos a un corte.